Aquí comienza Panorama Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un placer saludarles nuevamente en esta pauta noticiosa. Comenzamos las informaciones comentándoles que hace algunos días se realizó en la Serena el Astro Day Chile 2024, oportunidad en donde participaron diferentes instituciones y organismos que abordan el tema de los cielos, desde el área científica, educativa y también turística. La comuna tuvo representantes en la ocasión y fue todo un éxito. Veamos más detalles en el primer informe que les presentamos a continuación. En la Biblioteca Regional Gabriela Mistral de la Serena se desarrolló la versión 2024 del Astro Day Chile, feria científica y astronómica organizada por Nair Lab Aura Chile, en la que participó durante toda la jornada el Observatorio y Planetario Mamayuca de Vicuña. Este encuentro astronómico contó con planetarios, charlas, talleres, cine 3D, expositores, stand-up observatorios y asociaciones del área, concursos e interesantes momentos de aprendizaje y reflexión sobre los misterios del universo. Según explicó Manuel Paredes, gerente de extensión de Nair Lab Aura Chile, Astro Day es uno de los programas de extensión con mayor tradición en la región de Coquimbo, pues desde el año 2007 se realiza en la ciudad de la Serena, en la que participan observatorios científicos que operan en Chile y especialmente en la región de Coquimbo, lo que tiene relación con el turismo. Para nosotros es súper importante las personas y las instituciones que participan del Astro Day, sobre todo la Municipalidad de Vicuña, tanto el Observatorio Mamayuca como la Corporación de Turismo también de la Municipalidad, porque son amigos claves para nosotros, amigos claves que nos permiten tener una buena visión del universo. En esta oportunidad, la versión 2024 se realizó de forma completamente presencial, en la que participó activamente el Mamayuca, tanto con el Planetario como con el Observatorio, tal como lo explicó su director Cristian López Videla. Sí, es súper importante estar en estas actividades que tienen que ver con el tema de la astronomía, del astroturismo. Bueno, desde que el alcalde está en el municipio, ha sido parte del eje central de la difusión astronómica y nuestro Mamayuca no puede estar ajeno a eso. Así que hoy estamos presentes acá en la Biblioteca Pública de la Serena, entregando información de Mamayuca, de lo que estamos haciendo. Ya se nos han acercado hartos colegios, porque si tú ves aquí hay hartos colegios de la Serena, de Coquimbo, Valle, que quieren visitar Mamayuca. Tenemos ahora, a partir de marzo, abril, empezamos una campaña de difusión astronómica escolar, en donde vamos a invitar a todos los colegios de la región a que nos visiten, que conozcan el planetario, conozcan cuál es la forma de ver el cielo de la manera digital y también observar de noche. Otra de las unidades municipales participantes fue la Corporación de Turismo, quienes presentaron el Plan de Protección de Cielos Oscuros, el cual está a cargo de Jorge Cortés, profesional que entregó detalles al respecto. Primero, es traer la idea de nuestro alcalde, don Rafael Vera, de poder plasmar y poder informar lo que hemos hecho con el Plan de Protección de Cielos Oscuros, informarlo y tratar de mostrarle a la gente lo que podemos hacer con las medidas tan sencillas para poder evitar la contaminación lumínica. Poder ganar, ser la primera iniciativa para toda Sudamérica por Dark Sky, como contar con la primera brigada ciudadana de protección de cielo oscuro, que nos tiene bastante contentos. El evento científico se desarrolló entre las 10 y las 22 horas con actividades totalmente gratuitas, especialmente orientadas a estudiantes de la región. Uno de los establecimientos participantes fue la Escuela Ríos de Elqui de Rivadavia, con una delegación de 14 estudiantes de la Academia de Ciencias. Yulín Calcayaga Olivares, profesora de Ciencias de la Escuela, agradeció este tipo de espacios científicos. Vinimos a este lugar porque es una buena instancia para que los niños conozcan a otros colegios que trabajan en ciencia, en astronomía, para que sepan la validez que tiene el lugar donde estamos, que son los cielos más lindos del mundo, para que vean que la ciencia es para todos, que se puede hacer con un telescopio, mirando, haciendo observaciones, y poder acercar la ciencia a nuestra comunidad, que es lo más importante. Sin duda, los más interesados en este tipo de actividades son los niños. Uno de ellos fue Mateo Astorga, del séptimo básico de la Escuela Ríos de Elqui, que resaltó lo importante del evento. Es genial porque así la persona de acá de la región puede fomentar más la astronomía y conocer de qué se trata y cómo funciona. Es importante resaltar que en la ocasión se dio a conocer el Plan de Protección de Cielos Oscuros, el cual fue impulsado en 2017 y que desde este 2021 está en vigencia. Y en otras materias les comentamos que 60 personas de Vicuña se vieron beneficiadas con una iniciativa que se desarrolló durante el año pasado y que tuvo su hito de cierre hace tan solo algunos días. Les comentamos los detalles en la siguiente nota. El pasado jueves 14 de marzo se hizo la última actividad del proyecto correspondiente al Fondo de Iniciativas Locales FIL dependientes del FOSIS, el único adjudicado en la región en el año 2023, postulado por la Municipalidad de Vicuña, a través del Programa Familias del Departamento de Desarrollo Social. Iniciativa que tuvo como principal objetivo fortalecer la capacidad generadora de ingresos de adultos jóvenes y mujeres de cualquier edad en la que participaron 60 personas de la Comuna Elquina. En el hito de cierre se realizaron dos jornadas de charlas y capacitaciones, finalizando este jueves con la entrega de certificados de participación en donde estuvieron presentes autoridades como el alcalde de Vicuña, Rafael Vera Castillo, y el director regional del FOSIS, Alejandro González Moreno. Me encanta, muy maravillosa, muy feliz y tratando de lograr un propósito para ir más al Prostedio. Ahora vamos a empezar a emprender ellos. Para eso, como me decían, para eso está, para emprender, para poder lograr mi propósito de sacar quizás una misma empresa o algún respaldo para la familia, para el núcleo femenial que ahora yo tengo. Es numerosa. Cuéntame qué. La experiencia es muy buena. Se los recomiendo a todos los que quieran intentar este emprendimiento porque es muy bueno, ya que las pegas acá en el baño han sido medio... No hay, como se puede decir, días buenos ni días malos. Por eso el emprendimiento te puede ayudarte en cualquier cosa, salir de los gastos. Y nosotros lo dedicamos al tema de la amazendería, de primero que nada. Probamos con ese tema, no lo fue muy bien y ahora estamos dedicados en el tema de vender prendas, ropa. Y eso es lo que teníamos pensado en el momento. ¿Y qué aprendí en el taller? ¿Qué aprendí? El respeto primero que nada, el compañerismo. Eso sería por el momento compañerismo, harta... ¿Cómo te puedo decirte? Compromiso primero de nada que tiene que haber compromiso, harto compromiso y responsabilidad más que nada. Es maravilloso porque así le damos la oportunidad en este caso a 60 familias que pudiesen participar en las temáticas de inserción laboral, de apresto laboral, hasta cómo formular un currículum. Así que es una alegría y también un agradecimiento tanto al FOSIS, que es un apoyo constante, tanto en el ámbito técnico, administrativo, y también en poder concursar a estos proyectos, ya sea para que las familias tengan estos conocimientos y también para nosotros como profesionales de poder nutrirnos de esta información. Importantes iniciativas en donde la comuna de Vicuña sigue demostrando su calidad de gestión, algo que se relaciona directamente con el trabajo mancomunado que sostiene el municipio con instituciones como FOSIS, entregando más herramientas para el emprendimiento y el desarrollo de habilidades personales. Estamos muy contentos de que la comuna de Vicuña sea la única comuna de la región en que se han adjudicado los fondos de iniciativas locales, donde nosotros buscamos que existan espacios donde existe información, exista una interacción entre las distintas miradas y visiones de los emprendedores. Ellos son participantes del programa Familia y lo que nosotros buscamos es potenciar no solamente sus habilidades personales, sino que también su generación de redes, plantear los desafíos que se vienen en el mundo del emprendimiento, pero siempre con dos enfoques principales. Uno, que tiene que ver con la pertinencia territorial, donde recibimos el apoyo importante del municipio de Vicuña y por otro lado vamos a ir generando y moviendo la economía local y fortalecimiento del escalamiento productivo. El FOSI es una institución maravillosa que existe en nuestro país y que permite efectivamente generar alianza entre los municipios con la comunidad para poder materializar proyectos. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Es verdad, nosotros postulamos este concurso, no fue un regalo, postulamos y lo ganamos, que es el Fondo de Iniciativas Locales y en este Fondo de Iniciativas Locales tenemos el honor de decir que fuimos el único que lo ganó de toda la región, el único municipio que lo ganó en la región fue el municipio de Vicuña. Acá nosotros tenemos mucha gente que es emprendedora, mucha gente que tiene talento, que tiene capacidad y lo que requiere no es que le regalemos, sino que les demos una manito, que les demos herramienta para poder avanzar. Rostros de alegría y espíritu de unión eran evidentes en un momento tan importante para quienes fueron beneficiarios de esta acción impulsada por el municipio y que puede ser el primer paso para muchos y muchas quienes se aventuren a emprender y ser líderes de sus propios sueños. Y con estas imágenes nos vamos a nuestra primera pausa enseguida estamos de vuelta. Estás viendo Panorama Informativo desde marzo hasta junio de 2024 abramos la puerta al censo abramos la puerta a conocernos mejor para saber cuántos somos cómo y dónde vivimos abramos la puerta a ser parte desde aquí desde aquí desde aquí hasta acá abramos la puerta en todo Chile yo le voy a abrir la puerta a tu censo conoce más en censo 2024 punto cl Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo el pasado sábado 9 de marzo se dio inicio en todo el país al censo 2024 el mayor proceso estadístico de Chile todos los detalles los tenemos en la siguiente entrevista realizada a la directora regional del Instituto Nacional de Estadísticas INE Marcela Puz León les invito a verla Bueno y nuevamente estamos en un espacio de diálogo a través de Panorama Informativo en Elquina Televisión y Radio Elquina y en esta oportunidad propósito en el contexto de un importante proceso el más importante en materia estadística a nivel nacional que se desarrolla en diferentes periodos estamos junto a la directora regional del Instituto Nacional de Estadísticas INE Marcela Puz a quien le agradecemos para poder conversar precisamente sobre este censo 2024 que ya ha comenzado el pasado sábado no es verdad y para conversar sobre aquello estamos junto a la directora a quien le agradecemos por supuesto su tiempo y disposición directora ¿cómo está? Hola muy bien muchas gracias y muchas gracias por el espacio también agradecerle a usted por supuesto su disposición y bueno hemos estado notando en los medios de comunicación hace ya largo tiempo este proceso que se iba a desarrollar y que ya ha comenzado que se extiende por cerca de tres meses pero comencemos por la preparación ¿cómo antes del lanzamiento ya y la ejecución de este censo 2024 se preparó el INE a través de este importante hito de nuestro país? Bueno sí efectivamente nosotros como institución nos hemos venido preparando desde el año 2019 la verdad ya han cuatro años de preparación para este censo en donde se han hecho una serie de pruebas se hicieron una serie de pruebas de las cuales de todas estas pruebas al menos cuatro fueron directamente en terreno en donde se probaron por ejemplo los dispositivos móviles o celulares que se están utilizando hoy día se probó también por ejemplo hubieron pruebas de tipo cognitiva de entendimiento del cuestionario sensual si se entendían las preguntas o no hubo participación también de pueblos originarios por el año 2020 también por lo tanto el INE ha venido preparándose en todos los aspectos para abarcar obviamente las distintas aristas que tiene un proyecto tan importante y tan grande recordemos que los censos de población es uno de los operativos estadísticos más grandes que puede realizar un país y de ahí la información que podemos obtener es muy grande y muy importante para las políticas públicas para la elaboración y seguimiento de las políticas públicas Directora se hace el lanzamiento de este proceso 2024 y la verdad que son diferentes los ejes en donde ustedes también ponen el foco principal una de ellas es la seguridad hemos conocido algunos antecedentes donde lamentablemente se han desencadenado algunos hechos delictuales a propósito de este proceso y ustedes han trabajado fuertemente para fortalecer esta materia Sí, efectivamente a ver aquí es uno de los aspectos como lo mencionas muy relevante el tema de la seguridad recordemos que los censistas están totalmente debidamente identificados con una vestimenta ¿cierto? muy característica toda la indumentaria tiene el logo INE el logo CENSO y la chaquetilla que se yo los coordinadores de grupo que también están en el terreno y lo más importante es la credencial de los censistas ¿no? la credencial cuenta con un código QR el cual si es escaneado directamente lo deriva a un banner de encuestadores a una consulta de encuestadores por lo tanto van a poder corroborar la identidad de la persona que está fuera de su domicilio ¿no? esta credencial por la parte posterior también está en la cédula de la identidad de los y las censistas por lo tanto digitando ahí el RUT se puede aparecer las fotos incluso de la persona ¿ya? además de esto hemos tenido una coordinación súper importante con carabinero hay una subcomisión de seguridad también instaurada en la región que estamos sesionando todas las semanas justamente para ir revisando todos estos temas y todos estos hallazgos que se van a ir desarrollando durante el proceso censal es muy importante también señalar que los censistas para hacer este levantamiento no deben entrar a las viviendas ¿cierto? tienen que quedarse fuera de la vivienda es una instrucción también que se les ha dado durante la capacitación que recibieron todas estas personas que ya están contratadas y que están realizando esta labor tan relevante por lo tanto estamos muy muy preocupados con el tema de la seguridad directora otro de los elementos también que se ha visto mucho muchas veces desafortunado a propósito de los diferentes canales informativos que no muchas veces son oficiales en donde se han entregado diferentes desinformaciones de este proceso y claramente por su masividad en oportunidades ha generado alguna especie de duda principalmente en la población que no conoce o desconoce algunos procesos del censo 2024 sé que nos pudiese también aclarar esos puntos que ustedes han trabajado directora sí mira que también tiene mucho que ver quizás un poco relacionado con el tema también de seguridad ¿no? de la tranquilidad que debe tener todas las personas que van a ser finalmente censadas bueno esto tiene que ver con la seguridad de la información que las personas van a entregar a los licencistas nosotros toda la información está protegida bajo secreto estadístico esto está enmarcado en la ley 17.374 que nos rige como institución ¿cierto? ¿y qué significa esto? que finalmente toda la información que nos entregan son utilizadas específicamente para fines estadísticos y no es información que es compartida con otras instituciones ya sean públicas o privadas ya toda la información finalmente que se entrega y que está disponible como resultado del censo hay un trabajo previo donde se indomina y se indetermina toda información ¿qué significa esto? que con la información que se entrega y que va a estar disponible nadie podría saber finalmente a qué persona corresponde esa información o de qué vivienda se sacó esa información ¿se entiende? entonces hay un trabajo sumamente importante respecto a esto ahora otro tema que también tiene que ver un poco con la ley que yo sé que ha estado ahí un poquito también un poquito de desinformación tiene que ver han preguntado mucho por las multas de que si yo me niego a responder el censo bueno dentro de esta ley efectivamente efectivamente existe o lo que nos faculta como institución como INE que somos las instituciones encargadas de elaborar las estadísticas públicas judiciales del país efectivamente nos faculta para multar a aquellas personas que se nieguen o que es instituciones empresas que se nieguen a entregar información y esto habitualmente con empresas se ha hecho ahora para el caso de la información sensual y de las personas naturales en este caso nosotros apelamos a otra cosa no va a pasar una multa no va por ahí va todo lo contrario a poder informar correctamente y que la gente también entienda muy bien para qué se usa esta información entonces apelamos a eso apelamos a que se entienda que este es un proceso que por fin vamos a tener estadísticas o sea vamos a tener estadísticas que nos van a servir para los próximos 10 años en el fondo entonces de ahí viene la importancia y la seguridad que tenemos en llegar a las personas también a propósito de toda la ley de seguridad estadística para que respondan el cuestionario más allá de una multa sino que es eso en el fondo es la instancia de que las personas nos respondan el intercineo central precisamente director y también el aprovechamiento de las tecnologías ha sido una innovación en este proceso ahora las personas a través de un sitio web pueden enterarse en dónde se encuentra el equipo censista si es que anda cerca de su comuna encuentran un mapa si es que nos puede comentar también sobre esa plataforma sí súper importante la verdad que es una herramienta que ha servido bastante que está alojada en la página del censo censo.2024.cl 2024.cl se llama dónde está el censo entonces uno pincha ahí en ese link en el fondo y pone la comuna y va a estar marcada en un mapita en qué sectores van a estar las personas censando durante las próximas dos semanas que es como por ciclo por ciclo de levantamiento entonces es una herramienta importante para que la gente se informe y a propósito esto las tecnologías también hay un cambio muy relevante en el censo recordemos que antiguamente se hacía con papel hoy día queremos ojalá cero papel ¿cierto? y los censistas y las censistas andan con un dispositivo móvil de captura que es más conocido como celular ¿cierto? un celular un smartphone el cual les permite realizar el censo ahí en el mismo celular ¿ya? de ahí también quizás haciendo esta asociación con el tema de seguridad es importante señalar que estos dispositivos están controlados y monitoreados por un software de gestión de dispositivos que controla todas las funcionalidades y las herramientas que tiene este teléfono finalmente son las únicas que sirven solo para el fin de levantamiento sensual entonces no tiene otra herramienta además están todos bloqueados se pueden ubicar en el fondo se pueden monitorear en caso de un robo o hurto esto inmediatamente se bloquea y se puede ubicar donde están estos dispositivos móviles ¿ya? eso es como súper importante ahora también haciendo quizás un poco recordando esto de las tecnologías recordemos que este es un censo de derechos ¿qué significa esto? que las personas a diferencia del último censo que fue el 2017 ya no son censadas en la vivienda todas aquellas que pernotaron la noche anterior como van a estar en un levantamiento ocurrido durante tres meses hay un cambio metodológico y se censan las personas en su residencia habitual ¿ya? esto quiere decir que son censadas donde han permanecido la mayor parte del tiempo durante el último año seis meses y un día ¿cierto? o a lo mejor llevan mucho menos tiempo pero tienen la intención de seguir residiendo en esa vivienda entonces todas esas personas son residentes habituales por tanto si vamos a una vivienda y no encontramos a toda la gente digamos que vive que reside habitualmente en esa vivienda una persona que es parte de esa vivienda y que tenga mayor de 18 años puede responder por el resto ¿ya? así que ahí también el llamado a revisar el cuestionario censal que está publicado en la página del censo www.censo2024.cl para que revisen anteriormente cuáles son las preguntas que le van a realizar por ahí también han habido alta información de que les vamos a pedir el RUD perdón les voy a pedir el RUD que le van a pedir el carne de entidad no nada de eso nada de eso es así y así que es el llamado que revisen el cuestionario censal y también se les va a dar la posibilidad también un poco a esto de las tecnologías que si vamos a una vivienda en una oportunidad vamos a una segunda oportunidad y no encontramos a nadie les vamos a entregar un código para la vivienda que es único para esa vivienda y les va a permitir también auto-censarse con la asistencia del Fono Censo que es el 15 de diciembre diferente de alternativas sin duda Marcela Puz directora del Instituto Nacional de Estadísticas de la región de Coquimbo agradecerle por supuesto por la claridad del detalle de la información y me imagino que reiterar el llamado también a la población a ser parte de este proceso que es tan importante para el país claro que sí es un proceso psíquico vamos a poder contar con información actualizada para los próximos 10 años hasta que se realice el nuevo censo así que el llamado a la población que confíe en el proceso y que nos abra la puerta al censo por supuesto perfecto directora muchas gracias Estás viendo Panorama Informativo Hola hay un incendio empezó hace poco pero está avanzando rápido porque hay mucho viento necesitamos ayuda para que no llegue a la casa a la casa Estás viendo Panorama Informativo Continuamos con Panorama Informativo Vicuña se convirtió en la primera comuna de la región de Coquimbo en tener el plan comunal de emergencia y el plan comunal para la reducción del riesgo de desastres aprobados por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres Cenapret El instrumento de reducción del riesgo de desastres contempla 22 acciones estratégicas a desarrollar hasta el 2025 con supervisión de Cenapret de la región de Coquimbo lo cual se desarrolla en la fase de prevención y preparación En tanto los anexos que incluye el plan comunal de emergencia son para evento hidrometeorológico remoción de masa o crecida y desborde de ríos los cuales fueron aprobados por el Cogrid comunal Ahora ¿qué es el Cogrid comunal? Este organismo funciona de manera permanente desde el año 2023 y sesiona cuando es convocado por temas específicos en materia de gestión del riesgo de desastres y utiliza de bases estos dos planes para el reforzamiento de la respuesta a la emergencia con las capacidades comunales y el desarrollo de acciones estratégicas ¿tenemos algunas reacciones? Pasemos a verlas Se ha votado y hoy día mismo estamos decretando de que los dos planes el plan de riesgo y el plan de emergencia efectivamente sean aprobados esto nos lleva a que seamos la primera comuna de la región que tiene los dos planes aprobados lo decimos con mucha alegría ¿por qué? porque es necesario efectivamente hemos visto lo que ha ocurrido en otros lugares del país particularmente en Valparaíso este plan se viene trabajando hace un mes o hace dos meses producto de lo que ocurrió ahí esto viene ocurriendo trabajando al menos ocho meses veníamos trabajando en estos planes hoy día están terminados hoy día gracias al consejo de COGRI que hoy día se realizó están aprobados también y eso nos permite tener una carta de navegación una carta de respuesta a aquellas cosas que pueden ocurrir es verdad si ocurre un incendio ¿para dónde le digo que corra la gente? no sé de a dónde viene el fuego por ende eso no puede quedar en un plan pero hay muchas acciones en el plan que nos pueden decir cómo actuar ante un incendio ante un terremoto ante una quebrada bueno se generan efectivamente las acciones para poder responder de mejor forma bueno es tremendamente importante toda vez que es la primera comuna que tiene ambos planes aprobados el plan de emergencia con su anexo y el plan de reducción del riesgo de desastre que es nuevo ante la ley antiguamente solamente existía el plan de emergencia y hoy día el plan de RRD que vincula con la mitigación es cosa que hoy día los municipios tienen que empezar a implementar con la ciudadanía bueno con el punto focal digamos que nosotros tenemos acá Gabriel Palma él nos va notificando de todas las veces que sale a terreno y se le informa a la comunidad de que está en Alto Rico eso es sumamente relevante sumamente relevante nosotros como parte del COGRI comunal hoy día aprobamos estos dos planes el plan comunal de emergencia y el plan contra para catástrofe ¿no es cierto? y es muy importante para nosotros y para la comunidad saber que estamos trabajando para adelantarnos a situaciones que podrían constituir un riesgo inminente para la comunidad es así que cada uno dentro de su rol tiene que contribuir ¿no es cierto? a entregar esta información nosotros como policía de investigación nosotros tenemos como bien sabe la comunidad un rol investigativo pero en este COGRI también cumplimos otro tipo de funciones que tienen que ver con la identificación de personas el trabajo de extranjero y por supuesto nuestro rol de investigativo y de trabajo en la comunidad y un importante desembarco llegó desde Barcelona España hasta el puerto de San Antonio en Chile para posteriormente trasladarse hasta la comuna de Vicuña se trata de la donación de cerca de 3.000 libros con una variada literatura tanto para grandes y pequeños la recolección de estos ejemplares fue liderada por el escritor chileno Rubén Pizarro quien está radicado en el país europeo el propósito de esta donación es que se pueda distribuir en bibliotecas públicas y colegios además de acercar la literatura a las diferentes organizaciones como los clubes de adultos mayores a través de una iniciativa denominada Maleta Literario Itinerante así lo consignó el alcalde de la comuna de Vicuña Rafael Vera Castillo les invito a escuchar él generó las condiciones para que esta campaña pudiera ser real nosotros lo conocimos el año 2021 cuando fui a a un encuentro de la OMT la Organización Mundial de Turismo a exponer hablar del turismo hablar de Vicuña hablar de la región hablar del país en aquel entonces supe que había un escritor chileno tomé contacto con él y bueno empezamos a generar vínculos que hoy día permiten que estos tres mil libros que llegan hoy día a la comuna de Vicuña se coloquen a disposición primero de nuestras bibliotecas particularmente bibliotecas municipales y de nuestros colegios y adicionalmente que podamos aportar también a clubes de adulto mayor y también generar una maleta literaria itinerante que vaya a diferentes sectores que vaya a diferentes organizaciones y que permita efectivamente acercarse a la literatura acercarse a la cultura a nuestra gente valoramos la acción que hizo Rubén de poder motivar para que diferentes bibliotecas y escritores de España pudieran donar estos libros tenemos la mayoría de los libros en español pero tenemos libros en catalán tenemos libros en inglés que nos permiten efectivamente poder llegar a más personas que puedan efectivamente captar esta hermosa literatura que hoy día nos está llegando sin lugar es un desafío que estos tres mil libros sean utilizados de la mejor forma posible y donde quedaron algunos intereses que algunos interesados en regalar libros que no alcanzaron a llegar probablemente podamos hacer un segundo cargamento podamos recibir tal vez de unos 1500 libros estamos en libros estamos en la gestión de ellos pero en lo particular en el puerto de San Antonio el día de ayer llegaron estos libros los retiramos y hoy día los vamos a conocer a nuestra comunidad y antes de finalizar queremos compartir con ustedes algunas imágenes de una actividad realizada el fin de semana pasado un espacio de cariño empatía amor y mucho respeto así se vivió la primera fiesta de la sororidad en Vicuña iniciativa impulsada por el municipio local a través de su oficina de la mujer y que se enmarcó en las actividades conmemorativas para este mes de marzo por el Día Internacional de la Mujer diversos talleres baile entretenido yoga terapia acuática masajes lectura de tarot y la realización del examen PAP fueron parte de la jornada que se desarrolló en dependencias de la Dideco el pasado sábado 16 de marzo de esta manera nos despedimos nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad esto fue panorama informativo de la Mujer de la Mujer de la Mujer de la Mujer